no es ningún secreto que en chile las pistas están más zapateadas que pie de cueca la gorra en oferta en este tipo de terreno no tiene nada más para defenderse que la presión de esos neumáticos porque es totalmente rígida así que vamos a jugar con eso hoy día vamos a intentar ver cuál es la manera en la que zapatea menos y se puede aprovechar más esta bicicleta en terreno duro con rocas a los bike park chileno primero voy a probar 14 pci el máximo es 20 pero en la subida sentía que ya rebotaba bastante fuerte con las piedras así que no valía la pena subir más la presión y de los 14 vamos bajando de 2 pci en 2 a ver cómo se va comportando en esta línea hostil 12 12 10 pci 10 trato de achuntarla a todas las rocas pero no puedo ser tan preciso me desequilibro un poco 8 mira como queda cambiando el comportamiento y es buena cantidad de presión todavía qué cómodo el sistema gracias youtube a los que comentaron que tenía este maravilloso botón tune estoy en 6 pci me podría pasar a 4 pero hay un problema grande con las fatbikes y se los voy a mostrar gráficamente esto en el cerro sería un llantazo clac con 6 pci con poco peso puedo tocar la roca por ende puedo destruir la llanta y rajar el neumático y eso no bueno mi amigo estos neumáticos si bien se ven grandes anchos estables y suaves en realidad son son unos globos que rebotan un montón más que un neumático se sienten como un globo no tienen el tacto pegado a piso de una endurera normal o incluso todavía de una 27 medio plus sino que tienen una cámara de aire que se comprime una vez que le pega a una piedra pero después toda esa energía se te devuelve directamente a las manos hasta la médula vamos a ver de qué está hecha esta bicicleta en el peor de los circuitos que se me puede ocurrir calibre 12 siendo calibre 12 voy a bajar con 6 pci adelante que encuentro que es riesgoso y atrás le voy a poner 7 o 7 y 8 probamos con 7 y 8 me he pegado el neumático en el foto no, esta que usted está para matarse gorda oye, como me tocó el neumático en el foto no la vi de mire rebota harto pero la he sentido peor creo que funciona un poco mejor depende si me puedo poner a filosofar en este minuto diría que es un tema de frecuencia en estos pilares chica no hay problema pero en los hoyos repetitivos rebota como loca uuuh 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 uuh uuuh uuuh Oh, salva tu vida. Oh, salva tu vida. Oh, bomba divertida. Oh, no, esta parte. Oh, no. Me volvió a tocar el neumático en mi foto. Mi Tracerobu. Bueno, Mateo, se sienten estables. Oh, esto es una pésima idea. Oh, oh. Oh, Dios. Oh, por Dios. No, 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 muy despacio. Y muy grande para esta bicicleta. Igual le tengo miedo a que se partan dos. Podremos ir a Mordor. Vamos a Mordor. Está saltando el talo, ¿no? Creo que una hélice del drone está dando vueltas. Oh, vamos rápido. No. No. Uh. Salta rico, eh. Uh. Uh. Uh, doble a poco. Camita. Uh. Jajajaja. Doble. Uh. Quiere seguir derecho. Uh. Oh. 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 Oh, jajaja. Ya. Uh. Oh. Oh, jajaja. Uh. Oh, jajaja. Oh. Hijo. Nakedos. Oh. Me cansaba de saltar en esto por la baja presión Oh que alegría Se está transformando en una bicicleta más entretenida Y mi giga cadena Perfecto Buenas compadres Felicitaciones por todo lo que ha sido en Palmonte Gracias compadres Nosotros anduvimos una vez con vos Antes de empezar a ver los videos Una vez justo nos topamos acá en Mordor Hace mil años Con que bici andaba yo? Blanca? La tenia recién nueva Ah cuando partí con el canal Ahí te topamos una vez Y no, pero te vas a tomar Andas y haces caletas pero con amigos sin competición Claro Y que buen armario y toda la buena Si para trabajar en eso Oye que entretenido cabros Se pasaron por la buena banda Sigan sesionando ahí Pásenlo bien Gracias Cuidense Vamos a seguir tratando de subir contenido al canal Que valga la pena ver Vale chiquillos Que estén bacán Cuidense Oh esa biela Acabo de comprobar definitivamente que andaba con muy poca presión Cuando se acaba de pasear las gordas Debo haber andado entre 4 o 5 psi máximo En la arena 3 Que yo creo realmente poco No me daba confianza para saltar Las bicicletas salian para cualquier lado Los neumáticos tienen estabilidad Y vuela parejito Esa no la viene Llaman, llaman, llaman Chao Ahora mismo Un video para youtube Toma compadre Tranquilo Toma Y aquí Vamos en orden Motivadisimo Buena chiquillos